Desde que salió Garden of Bambam el 6 de enero de 2023, se ha debatido que juego es mejor, si Poppy Playtime o Garden of Bambam. Hoy vamos a hacer un enfrentamiento entre estos dos famosos juegos. Vamos a analizar algunos para saber que juego es mejor, estos puntos son gameplay, personajes, zonas, terror, merchandising, historia y aunque no lo parezca, la optimización. El juego es así, si Garden of Bambam gana la optimización, que lo veo complicado, se llevaría un punto. Al final, el juego con más puntos será el mejor de los dos. Antes de empezar no olvides darle like y suscribirte si no quieres perderte nada, pronto se vendrá otro enfrentamiento. Vamos con el primer punto, el gameplay. Poppy Playtime tiene una mecánica innovadora y divertida, una mochila con manos llamada Grab Pack, que en cada capítulo se actualiza para traer nuevas mecánicas. En el capítulo 1 teníamos la mano azul y roja, estas solo nos servían para conectar la electricidad. En el capítulo 2 se incorporó la mano verde y el balanceo, la mano verde nos servía para pasar electricidad de un sitio a otro para poder abrir puertas mientras que el balanceo nos servía para llegar a zonas lejanas. En Garden of Bambam tenemos una mecánica innovadora pero aburrida, el dron, este lo controlamos con un mando, cuando lo diriges a un sitio tarda bastante en llegar, así que Garden of Bambam es un juego muy lento y algunas veces llega a ser aburrido. Además, Garden of Bambam no ha metido ninguna nueva mecánica esencial en 4 capítulos. Así que un punto para Poppy Playtime y cero para Bambam. Siguiente punto, los personajes. En Poppy Playtime tenemos muchos personajes, en el capítulo 1 teníamos a Huggy Wuggy, que hasta ahora es el personaje más icónico de Poppy Playtime. En el capítulo 2 añadieron más juguetes, Mommy Long Legs, un personaje con mucha historia detrás y bastante bueno. Bunzo Bumni, un personaje con buen diseño y bastante querido. PJ Puga Pilar, un personaje terrorífico y también muy querido. En Garden of Bambam tenemos más personajes. Bambam, un personaje que cambia de bando en cada capítulo, y muchos más. El problema de los personajes de Garden of Bambam es que tienen un diseño bastante regular, además las voces de algunos son bastante malas. Así que un punto para Poppy Playtime y cero para Garden of Bambam. Siguiente punto, las zonas. Poppy Playtime tiene zonas bastantes bonitas, no se sienten vacías. En el capítulo 1 ya teníamos zonas bastante bien decoradas, en el capítulo 2 mejoraron pero ya en el capítulo 3 las zonas son mejores todavía, ya que el juego mejorará gráficamente pasando de Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5. Cada zona tiene un ambiente diferente, desde zonas oscuras hasta zonas inhumiladas. En Garden of Bambam tenemos zonas bastante randoms, los Euphoric Brothers, los creadores de Garden of Bambam, son bastante jóvenes y por eso puedo entender que las zonas del Garden no estén muy buen, ya que hay zonas muy vacías y sin sentido. Además en todos los capítulos reutilizan los mismos objetos varias veces. El suelo y la pared con rayas de colores, los asientos y las mesas y muchos más. Y ya no hablemos de estos arbustos que aparecen en el trailer de Garden of Bambam 6 en más de dos zonas. Esto hace que el juego en cada capítulo se sienta repetitivo, ya que siempre vemos los mismos elementos en el mapa. Así que un punto para Poppy Playtime y cero para Bambam, ahora mismo el resultado sería, Poppy Playtime 3 Garden of Bambam. Siguiente punto, el terror. El capítulo 1 fue bastante innovador y por eso han salido cientos y miles de copias, y por eso todos los últimos juegos de terror indie han decaído tanto en el factor terror, ya que el capítulo 1 no fue popular por el terror sino por Huggy Wuggy. El capítulo 2 bajó aún más el terror, aparte de la enemiga principal, Mom y Lomlex que no daban miedo, habían partes en el juego bastante tranquilas, en las que no te sentías amenazado por nada ni por nadie, al menos en el capítulo 3 tendremos mucho más terror. En Garden of Bambam el terror es peor, ya que es inexistente, pueden haber partes en las que te asustes, pero es muy difícil que pase eso. Las zonas, la iluminación y sobre todo los personajes hacen que el juego no tenga absolutamente nada de terror. Realmente no sé quién se lleva el punto en esta ronda. Yo se lo voy a dar a Poppy Playtime porque se nota que se centran más en darle un toque de terror al juego. Siguiente punto, el merchandising. Poppy Playtime tiene muy buena mercancía, aunque es muy cara, un peluche de Katnack cuesta 35 dólares, la mayoría es muy buena hasta la pirata. En Garden of Bambam tenemos también mercancía muy cara, en esta no tenemos peluches pero no es normal que una pegatina cueste 10 dólares. La mercancía pirata en este caso es bastante fea, Jumbo Josh parece que tiene la mirada perdida. Siguiente punto, la historia. Poppy Playtime siempre ha tenido bastante coherencia en el apartado historia. Playtime co-creó experimentos grandes para echar a todos los trabajadores, mientras los niños huérfanos dormían y hacían actividades en Playcare con Katnack y por la mañana iban a hacer pruebas a la game station para que los científicos vieran a qué juguete iba destinado cada niño. Mientras que Garden of Bambam tiene una historia bastante confusa, no solo porque te ponen 15 notas por capítulo, sino porque son bastante largas y eso hace que la gente no se interese tanto por el lore. Además la historia tiene cosas parecidas a Poppy Playtime, como en vez de llamar a los personajes experimentos, los llaman casos. Para que no sea tan descarado. Así que otro punto más para Poppy Playtime. Último punto, la optimización. Aunque la mayoría no se dé cuenta, la optimización es muy importante para un juego. Poppy Playtime nunca han sacado un juego bien optimizado y por eso siempre sacan actualizaciones después que acaban solucionando eso. Garden of Bambam nunca ha solucionado la optimización, y la mayoría de fans del juego no aceptan que cada objeto de Garden of Bambam tenga miles de vértices, cuando seguramente a ellos ni les correrá el juego. Así que un punto para Poppy Playtime y cero para Garden of Bambam. Hasta aquí el enfrentamiento, el resultado ha sido de 7 a 0. Tengo que decir que los hermanos eufóricos, son bastante jóvenes y tienen pocos recursos, y entiendo que por eso hagan los juegos de Bambam tan simples. En este vídeo no me he metido con ningún fan de Garden of Bambam, si a ti te gusta Garden of Bambam, juégalo, y si te gusta Poppy Playtime también. Este vídeo es solo mi opinión y me gustaría leer la tuya en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle like y suscribirte con la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!